Hola, soy Cristina Molinero, autora de Mira lo que siento, este poemario de emociones infantil con el que niños y mayores descubriréis y manejaréis las emociones. Es un proyecto precioso, ilustrado por Verónica Soto, y que hemos realizado en colaboración con la Fundación Ana Carolina Díez Mau. Este proyecto ha sido posible gracias a Babi Dibú, que apostó desde el principio por él, apoyándome, asesorándome y dándole impulso necesario para que al final vea la luz. Elegí este editorial por su sensibilidad, por el interés por los valores y por la infancia. Así que, si tú quieres formar parte de este proyecto, ya sabes, búscanos en Babi Dibú. Babi Dibú.